Y suena bien bonito decir esto, pero el próximo partido es Lilla, carajo. Amigos, la última fecha de torneo regular en el Estadio Azteca. Hoy Cruz Azul recibe a Lobos Guap. La primera vez que Cruz Azul vuelve a jugar en el Estadio Azteca o como local. Después de ser campeón en la Copa. De hecho, ahorita en la tienda oficial están vendiendo las players de la Copa. Y bueno, esperemos que sea un ambientazo. Ya estamos adentro de lo que ahora sí es el Estadio. Está bien jodida la cancha, se ve muy maltratada. Es que hubo un concierto de telehit. Se ve muy maltratada, ¿no? En fin, mi marcador va a estar muy parejo este partido. Yo siento, Lobos no viene tan mal ni tampoco tan bien. Pero ya lleva como seis partidos consecutivos sin perder. En fin, yo digo que hoy quedamos 1-0 o 2-0. No. Y si no, pues bueno, a ver qué pasa. Venga Cruz Azul, carajo. La primera cerca que tiene Cruz Azul, atajada de Toñito Rodríguez. Hay una máquina, carajo. No mames, Lobos guap nos hizo gol. Pero aquí está. Lo que canta con pasión. Vamos Cruz Azul. Queremos la gol. No mames, no mames. Si usted repende, pues así no vamos a ganar. Vamos, carajo. Volveremos, volveremos. Volveremos, volveremos. Volveremos ser campeones. Volveremos, no ven. Gol de Cruz Azul, carajo. Vamos. Ya le remontamos. No mames, hay que remontar cuatro chiles. Ya se acabó el primer tiempo. Estamos perdiendo 1-0. Bueno, remontamos. Y digo, muy bien lo está haciendo Cruz Azul. O sea, la gente está apagadísima. Cuando cayó el primer gol, cayó el empate. Se prendieron y cayó la remontada. Y se reprendieron, se podría decir. Y bueno, buen partido al momento. Este sí tiene sabor a Liguilla. Están jugando los dos muy bien. El mismo Cruz Azul, obviamente, ya está calificado. Así debería de jugar con esta intensidad los de Liguilla. Ahorita los debo. Digan que somos los locales administrativos. Digan lo que seamos, simplemente Cruz Azul ha demostrado que le puede dar color, que le puede dar ambiente a este estadio. La América tal vez sí se lo hizo, pero Cruz Azul en Liga, en Liguilla, como sea, nosotros vamos a estar ahí poniendo este ambiente, carajo. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Sigo esperando esa suerte. De ser campeón, olé, olé, olé. Y que ya nada nos pueda separar. ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro en la Argentina? ¿Cómo me voy a olvidar de lo mejor que me pasó en la vida? Ya este segundo tiempo ha estado muy apagado. Lo que ahorita pasó es que un pinche centro de Globos va, un cabezazo y pegó en el poste, pero de ahí en fuera más nada de este partido. Ahorita les seguiremos informando. Se acabó el partido, amigos. Y suena bien bonito decir esto, pero el próximo partido es Liguilla, carajo. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Sabe que vuelo el torneo general en casa! Ya nos toca Liguilla, ¡qué bonito se oye esto, carajo! En fin Cruz Azul nada más Si tiene que esperar a ver quién es su rival de la liguilla Y bueno Nada más, aprovecho esto para ponerles Mi Instagram, mi Twitter por acá o por acá No sé, y bueno, carajo Venga máquina